Y las autoridades dieron también a conocer que una sentencia en contra de un hombre que abusó en contra de su propia hija, otra vez, otra vez un caso familiar muy cercano, hace unos días le comentábamos uno semejante Y hoy le informamos que las autoridades obtuvieron durante juicio realizado en contra de Carlos una sentencia condenatoria de ocho años de prisión por su responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado cometido en contra de su hija adolescente en el municipio de Jutepec Fue en el mes de julio del 2019 cuando la adolescente de 13 años se encontraba durmiendo en el domicilio ubicado en la colonia Paraíso, momento en que se despertó al sentir los tocamientos en distintas partes de su cuerpo realizados por su propio padre Se presentó la denuncia correspondiente, hoy este hombre Carlos fue sentenciado a ocho años de cárcel y al pago de la reparación del daño Gracias por ver el video